Quise olvidarme Y en mi vano intento Pensé que mi tristeza acabaría Que borrándote al fin del pensamiento Mi dolor tornaré a ser alegría Quise olvidarte Y en mi vano intento Pensé que mi tristeza acabaría Que borrándote al fin del pensamiento Mi dolor tornaría a ser alegría Y mientras más Por olvidarte en tu oro Y mientras más Por olvidarte muero Y mientras más Te maldigo, más te lloro Y mientras más Te lloro, más te quiero Mientras más Te maldigo, más te lloro Y mientras más Te lloro, más te quiero Mientras más me lloro Mientras más me lloro Puedo En mi vano intento Mientras más me lloro Y mientras más, por olvidarte en cloro, y mientras más, por olvidarte muero, y mientras más, te maldigo, más te lloro, y mientras más, te lloro, más te quiero. Hola, un saludo. Es un honor para el Grupo Yajalcap haber sido invitado por la Secretaría de Cultura de Yucatán a este concierto, a este recital, La Música en Yucatán en los Tiempos de Ligio Ancona. Y empezamos con este sabroso bolero huaracha del gran Guti Cárdenas, con un texto de Roberto Treviño. Vamos a seguir ahora con un clásico del bolero tradicional cubano, Ojos Malignos, de Juan Pichardo. Las miradas de tus ojos son tan sutiles, que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles, irresistibles son sus destellos, que no puede o no mirarse, mirarse en ellos. Que no puede o no mirarse, mirarse en ellos. Y como sabes, que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero, que tu mirar penetrante me deje ciego. Y como sabes, que tus miradas tienen hechizo. Miras con imprudencia y maleficio, no me mires a los ojos porque no quiero, que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Y bueno, seguimos con un bolero yucateco de Pepe Domínguez. Tú como yo. Aunque tú me maldigas y fincas no estar triste. Yo sé que a solas lloras, y es grande tu dolor. No importa que tú digas, que nunca me quisiste. Si guardo aquí en mis labios, si guardo aquí en mis labios, la huella de tu amor. Tú como yo, si hemos comulgado con el mismo vino, debes poner, si hemos padecido juntos y llorado, un antifaz, que negaras al corazón. No fincas más, porque los dos, si nuestros amores se han obnubilado, sufrir debemos nuestro error. Tú como yo. Si hemos comulgado con el mismo vino, debes poner, si hemos comulgado con el mismo vino, debes poner, si hemos padecido juntos y llorado, un antifaz, que negaras al corazón. No fincas más, porque los dos, si nuestros amores se han obnubilado, sufrir debemos nuestro error. No importa que tú digas, si guardo aquí en mis labios, la huella de tu amor. Seguimos con esta hermosa música de principios del siglo XX. Y ahora sueño una bella canción de Alfredo Tamayo. Soñé mi mente loca, soñé mi mente loca, soñé con la ilusión. Soñé besar tu boca, soñé besar tu boca, soñé besar tu boca, poseer tu corazón. Soñé que me querías, soñé que me querías como te quiero yo. Y que antes morirías como te quiero yo. Y que antes morirías que despreciar mi amor. Soñé. Soñé que me querías como te quiero yo. Y que antes morirías como te quiero yo. Y que antes morirías como te quiero yo. Y que antes morirías que despreciar mi amor. Y que antes morirías como te quiero yo. Y ahora una canción muy especial porque es el primer bolero escrito en tierras mexicanas. Un bolero yucateco con texto de Carlos Menéndez y música de Enrique Galás. Para ustedes, Madrigal. Dicen que en la retina del que ha muerto la última imagen retratada queda como el divino rostro de una hermosa en la delgada cartulina terza. En la delgada cartulina terza Si eso es verdad cuando me esté muriendo clava en mis ojos tus miradas tiernas para tener dos astros que me alumbre en mis noches debajo de la tierra 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 lasanos de la tierra Si eso es verdad cuando me esté muriendo clava en mis ojos tus miradas tiernas Para tener dos astros que me alumbran En mis noches debajo de la tierra En mis noches debajo de la tierra Y después de este abanico de posibilidades y estilos del bolero Vamos a seguir con un bambuco Otro de esos géneros caribeños adoptados por la música en Yucatán En este caso, un bambuco con letras de Santos Chocano Y música de Armando Camejo El Jaguar Yo quiero ser un árbol Y darte sombra Con mis ramas en flor hacerte abrigo Y con mis hojas secas una alfombra Donde te fueras a soñar conmigo Yo apenas quiero ser Humilde araña Que en torno tuyo Su hilazón te quiera Y como enroscado en la montaña Me enredarás en tu oscura cabellera Yo apenas quiero ser Humilde araña Yo apenas quiero ser un condón Yo apenas quiero ser un condón Y hacerte galas y hacerte galas De aprisionar un rayo entre mi pico Y así soberbio Y así soberbio regalarte un ala Para que hagas con ella un abanico Yo quiero ser un condón Yo quiero ser jaguar De tus montañas Y arrastrarte hasta mi oscura madriguera Y de un zarpazo Y de un zarpazo abrirte las entrañas Y ver si tienes corazón siquiera Yo apenas quiero ser Humilde araña Y bueno ya para finalizar En esta pequeña versión del grupo Yajalcap En la guitarra el maestro Efren Magañas En el bajo Ricardito Vega el junior En la guitarra los arreglos el maestro director Y el tres cubano por supuesto Ricardo Vega Y en la voz quien les habla Lázaro González Vamos a acabar con un bolero son De uno de los grandes pilares de la música cubana Alguien que también estuvo a principios del siglo XX Por tierras yucatecas con muchísimo éxito De Miguel Matamoros Olvido Aunque quiera olvidarme Ha de ser imposible Porque eternos recuerdos Venga siempre de mí Mis caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Por doquiera que mires Verás lo bregueces Y si buscas amor Hallarás soledad Porque todo el que olvida Recoges y beses Por doquiera que siembra Por doquiera que siembra La flor de amistad Por doquiera que mires Por doquiera que mires Verás lo bregueces Verás lo bregueces Y si buscas amor Hallarás soledad Porque todo el que olvida Recoges y beses Por doquiera que siembra Por doquiera que siembra La flor de amistad Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado